¡Wow! ¿Cuándo pasa la gente? A ver si se van un poquito animando ¡Rigo! ¡Por la cumbia! No sé, de a mi lado Tú te sientes De orgullo, muy feliz Y sé que al decirte Que soy pobre No me vuelves A sonreír ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Y sé Que al decirte Que soy pobre No me vuelves Esa sonreír No tengo dinero Ni nada que dar Por eso mi vida Te quiero olvidar Yo si tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para dar Si así tú me quieres ¿Qué puedo querer? Pero si no puedes ¿Qué modo que hacer? ¡Así!